Ya estoy grabando, ok. Aquí estamos en... ¿Cómo se llama aquí? En Laguna Beach. Este es el Jesse. Está haciendo frío, blanque. Este soy yo. Un poco frío, la regó el clima. Estamos haciendo un recorrido por todas las playas de aquí. Pegados a los ángeles. Todas las playas. Allá está mi casita. Allá no era arriba. Esta es la playita. Allí viene el agua. Allí viene el clavado. Esta brinda está riquita. Bien riquísimo. ¡Oh, pinche frío! No, no, qué hermosura. No tomé nada comparado con lo que viene. Bueno, esto es Laguna Beach. Vamos a seguir recorriendo todas las playas que vienen. ¡Ay, ay, ay! Ahí viene un tsunami, la madre. Eres bien perrona. Esa si viene más pa' acá. ¡Hace pa' acá, güey! Ah, no, no llegó. Bien asustado. ¡Ah, mijo! En la madre, ahí va. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No le saco. Sí, güey, tiene que entrar cuando no haya la oficina. Cuando venga, para que salte de ahí. Cuando venga una buena, güey. ¡Muy nerviosito! ¡Ay, sí, güey! ¡Ay, sí, güey! ¡Ay, sí, güey! Vamos a acá, donde llegue la güey está acá. ¡Ay, ay, es que está musadito! Vamos a matar pajaritos, güey. Ahí están los pajaritos. ¡Ay, ay, ay! ¿No es vieja? Agarra un putazo y lo aviento, güey. ¿No es vieja, güey? Es, güey. Lo madreamos de la ventana. ¡Cáete pa' adentro, cabrón! ¡Ay, la ya que perron para que se hubiera subido, güey! ¡Acá está más perron! ¿Y si es una otra gran roja? Sí. Ellos la quieren grande. ¡Está allá reyendo! ¡Cá! No hay pedo, no. Se raspa, se borde la madre. No hay pedo. A ver, métete aquí a ver qué es. ¿Cómo está? ¡Ah, no! ¡No la chingues, neta! ¡Es la madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, voy a decirte al ladita! ¿Con la pura qué? Con esa cadera de los que se van acostados. Parados. ¡Ah, no mal! ¡Qué perro! Es que aventarnos ahí en la bolita esa que llega ahí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ya. Bueno, pues estuvo muy bonito. ¡Nos vemos! ¡Ya nos vamos! ¡Woo! Vamos a visitar otras playas. Vamos a grabar algo que diga. Algo que diga así. Ahí dice Héctor. O sea. Héctor, o sea. O sea, no. Che. Jesse, o sea, estrella. Ahí dice Jesse. O sea, star en inglés. Y Francisco más en sillón, pero... ¡Ay, vamos, aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y Francis... ¿Cuál está la O, güey? Francisco. Francisco se oye muy paisa, güey. Francisco. Mira, ¿qué de pinche pájaro se va a comer? ¡Ay, abierto al bus! Bueno, vámonos. Ya es tarde. Ya es todo, viejón. Vámonos, que de pinche. Vamos a ver, no está por las piedras. ¡Ay, pinche Frank es todo terreno, ¿verdad? No le da vergüenza, víjale. No, un poco de la piedra, güey. ¿Con la boca, con la piedra, güey? No, la roca, ¿sabes qué? Que el amor es la roca. Sí, vamos. Ahí. Ya está, ya fue todo, pues. Y adiós. ¡Adiós!